La experiencia ha sido muy buena, me ha gustado mucho la logística, no hay donde perderse, pues a las personas que no se han vacunado las invitamos a que puedan venir, me ha gustado mucho la amabilidad de las personas y toda la logística, para mí ha sido una experiencia muy buena, las personas que vacunan han preguntado si han sentido síntomas, han tratado de informar y pues como les mencionaba, todo muy bien, ha sido una buena experiencia. Gracias.